Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal YouTube de Cartonajes Alboraya. Y hoy me he encantado por hacer un vídeo de embalaje e-commerce con impresión. Cada vez más las pymes, empresas, autónomos, emprendedores, toman la opción del comercio electrónico. Es una viabilidad más de negocio. Y cada vez nos llegan más consultas de empresas que quieren personalizar el embalaje. Es muy importante la primera sensación que tiene el usuario cuando compra. Cuando nos llega el embalaje al cliente, que lleve el logotipo, que dé una sensación. El embalaje va a hablar mucho de nuestro producto. Por ello, quería enseñaros y mostraros el embalaje e-commerce personalizado, que es muy sencillo, económico y no provoca un gran coste para la compra del embalaje. Esta empresa que trabaja a nivel nacional fabricando bolsos personalizados de piel ha querido lanzarse a la nueva vía de negocio que está últimamente en auge, que es el e-commerce. Me ha encantado hacer este vídeo porque es muy importante la impresión en el embalaje. Como veis, es un embalaje de los que voy sacando habitualmente en los vídeos. Y mostrar una impresión a una tinta simplemente y haciendo un diseño adecuado, podemos transmitir una imagen muy importante al usuario cuando compra. Daros cuenta que el embalaje es la primera sensación que va a tener vuestro cliente. Por lo tanto, quiero promover e indicaros que hacer una caja con impresión no es un coste tan elevado. Cada día es más importante la satisfacción del cliente. Por ello, en este vídeo recalco que, como podéis ver, es una imagen muy fina y muy nítida y se puede hacer un embalaje con muy buena imagen. Por lo tanto, este vídeo para enseñaros que podemos hacer embalaje con impresión. Un saludo y espero veros en el siguiente capítulo. Gracias.